Ya estaban extrañando los temazos para Xiaomi, ¿verdad? Si es así, regálame tu like y déjame decirte que el día de hoy regresamos con una personalización totalmente increíble y fuera de lo común para todos los dispositivos Xiaomi, ya sea Redmi, Poco, Miui 12, Miui 13 y Miui 14. En esta ocasión, como estarán viendo, tenemos un tema totalmente animado, pero que a la vez no consume demasiado recursos. Es decir, lo he sentido muy, muy ligero y pues eso hace que la experiencia con tu teléfono sea increíble. Además de 100% customizable con animaciones, colores, fondos de pantalla y te traigo también otros temitas más para complementar esta personalización como sería la barra de estado, los íconos y varias, varias cositas más que sin duda alguna te van a encantar y a enamorar. Así que prepara tu Xiaomi para tener esta personalización al estilo hombre araña, aunque tú le puedes dar el estilo que tú desees. Así que, sin más que decir, ¡comenzamos! Voy a tratar de ser lo más preciso y sensato con ustedes, pero este tema sin duda alguna me encanta. Tal vez hace mucho tiempo atrás ya les mostré un tema muy parecido a este, pero no funcionaba tan bien como este. Miren las animaciones nomás a la hora de encenderlo, es muy, muy precioso. Además tenemos un efecto parallax, es decir, un efecto como que se moviera el fondo. Eso hace que esto sea mucho, mucho mejor. Por ejemplo, este Google Pixel lo mueves así y no hace absolutamente nada, pero este vaya que sí lo hace. Miren nomás el hombre araña cómo se va moviendo ahí. Con cualquier fondo de pantalla que tú le vayas poniendo vas a sentir este efecto. Además, si es que no quieres ese efecto, igual lo puedes quitar desde las configuraciones del tema que ya les enseñaré al final, también para que cambien el fondo de pantalla. Pero aquí, algo importante es que tenemos también que podemos cambiar el color de este reloj estilo Material Design y también que cuando te llega una notificación, pues cambia el estilo del reloj. Y por último, tenemos que, pues, si es que reproducimos una canción, por ejemplo, en Deezer, ponemos en Play y miren nomás cómo nos aparece cambiado totalmente la estética de nuestro dispositivo. Así que, pues, lo verás muy, muy bonito siempre a tu Xiaomi. No tenemos más opciones, pero esas serían todas para hacer de esta una pantalla totalmente increíble y 100% funcional porque esto para muchos, el reproductor de música, es muy, muy importante. Así que, tenemos todo eso en esta personalización. Antes de continuar con la personalización de la pantalla de inicio, voy a enseñarles este tema y que lo configuren este ratito mismo porque los que utilizo acá son de diferentes temas. Así que, pues, en la pantalla de bloqueo utilizamos el tema llamado, vamos a buscarlo en la tienda de temas y, pues, tendríamos que descargar el tema llamado Mount Pink. Sí, amigos míos, tal y como lo ven aquí, Mount Guión Bajo Pink. Así que, una vez descargado, si es que no les aparece, traten de cambiar su región a India, Argentina o México. Aquí se van a configuraciones, se van a región y cambian a Argentina, que a mí me ha parecido, o India o México. En esos están disponibles todos estos temas que les estoy mostrando. Se llama Mount Guión Bajo Pink. Y listo, una vez lo tengamos, ponemos aplicar a todo para tenerlo como yo lo tengo y eso sería absolutamente todo lo que tienen que hacer. Si no, pues, simplemente lo ponen en la pantalla de bloqueo y en el sistema o en todo lo que ustedes requieran. Así que, una vez teniéndolo, nos vamos aquí al usuario, nos vamos a personalizar tema y aquí, en estilo de bloqueo, vamos a encontrar este botón que se llama personalizar y aquí vamos a irlo configurando para que sea personalizable al 100%. Por ejemplo, quieres poner un fondo de pantalla que tú desees, tocas en la primera opción y pones en Open y en la segunda opción vas a tener que elegir el wallpaper que tú desees. Por ejemplo, yo voy a elegir, en este caso, este wallpaper de aquí para ver qué tal se ve en la pantalla de bloqueo. Apagamos, encendemos y ya tenemos cambiado el fondo de pantalla. Realmente no me gustó mucho cómo quedó ahí, así que pues voy a elegir otro. Por ejemplo, este voy a apagar, encender la pantalla y ya lo tenemos cambiado, como ustedes ven. Así que, pues como ustedes ven, muy sencillo cambiar el fondo de pantalla y también podemos cambiar algunos colores por defecto, como por ejemplo, el color del tiempo. Puedes poner lo que se cambie según lo que tú vayas proponiendo o si no, dejarlo en blanco o en negro. También tenemos el color settings para las notificaciones. Puedes dejarlo en blanco o en negro o también cambiarlo con los colores que tú desees. Y por último, tenemos la animación speed, es decir, la velocidad de animación. En este caso, lo voy a dejar en balanceada. Si no, pues puedes ponerle rápido si quieres que te inicie mucho más rápido el tema. Por ejemplo, vamos a ponerlo en rápido y pues ahí vamos a ver cómo se ve muchísimo más rápido. Y también pues la animación de gravedad, es decir, cuando mueves la pantallita así, podemos activarla o desactivarla. En close es desactivado, en open es activado. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferch Tech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo un dólar al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Ahora, nos concentramos en la pantalla de inicio. Apagamos y encendemos para que vean todas las animaciones. Y miren nomás el widget que tenemos en la parte superior, estilo Android 14. Además, en la parte inferior también tenemos unos íconos muy, muy, muy bonitos que nos recuerdan mucho a iOS, MIUI y al mismo tiempo Android 14. ¿Por qué no? Así que también he hecho unas transparencias aquí con los widgets de MIUI 14 China, que he importado esto para MIUI 14 Global. También vemos un video completo si es que tú lo quieres hacer en tu dispositivo. Y nada, por último, hemos modificado la barra de estado para que se vea de esta manera muy, muy sutil y elegante. Las notificaciones también se ven preciosas, como ustedes están viendo. Así que pues es realmente una de las mejores barras de estado. Para tener toda esta personalización de la pantalla de inicio, nos vamos a la tienda de temas de Xiaomi y vamos a descargar los siguientes temas. El primer tema que vamos a descargar sería Material QM 14. Lo descargan tal y como lo ven aquí. Voy a mostrarles bien para que pues no se pierdan y se llamaría Material QM 14. Lo descargan una vez teniéndolo, no hacen nada. Simplemente lo descargan si les aparece un aviso que no es compatible o cosas así. Descárguenlo sin ningún problema. Y por último, otro tema llamado W Leo, W Leo. Lo buscan tal y como lo ven así. Y antes que lo borren, obviamente, porque estos icons son muy premium. Así que pues lo descargan y listo. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Ah, y por cierto, falta el último tema llamado Blindado Set. Ojalá que siga en la tienda de temas de Xiaomi. Si no, yo ya voy a traerles el pack completo de los mejores temas que han existido para todos sus Xiaomi. Pesa más de 5 GB esa copia de seguridad. Así que pues pronto tendrán ese video. Así que nada, una vez descargado todos esos temas, no hacemos nada más. Simplemente nos vamos a la parte de abajo. Nos vamos a personalizar tema. Estilo de bloqueo no tocamos porque ya lo configuramos. Barra de estado. Aquí sí ponemos el que descargamos recientemente llamado Blindado Set. Y ponemos en aplicar y ya nos saldría esta barra de estado 100% preciosa. Ahora, si es que queremos cambiar los íconos, nos vamos a ir al que dice W Leo Leo. Y pues aquí este lo aplicamos en íconos y eso sería todo. Y por último les dejo aquí la captura para que vean cómo tengo modificado absolutamente todo. Para que pues puedan replicarlos en su dispositivo. Y ahora nos vamos al widget de aquí que nos faltaría aplicar. Que sería un widget muy muy precioso y bonito. Este es el que viene por defecto en el de la pantalla de bloqueo. Pero pues lo vamos a cambiar porque esos colores no me gustan demasiado. Ponemos en widgets. Y nos vamos al último del reloj para ver el último tema que hemos descargado. Y se llama Material Q 4x2. Y pues lo tenemos aquí. Mantenemos pulsado, lo arrastramos y ya tendríamos listo en nuestra pantalla de bloqueo. Y ya nos quedaría así tal y como lo ven aquí. Así que nada amigos míos. Este ha sido el video de hoy. Esta personalización muy muy preciosa y estética para todos sus dispositivos Xiaomi. Realmente me ha encantado cómo se ve muy muy bonito y estético toda esta personalización. Los íconos son una de mis partes favoritas. Aunque la pantalla de bloqueo no se queda atrás. Así que nada amigos míos. Nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós. Bye, chao. Adiós. 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 Adiós.